Y sé que te postularon para el Premio Nacional de Deportes como el mejor entrenador del año. Saludos, bendiciones, te lo mereces, eso y mucho más. So, Eddie Reynoso hoy ganó supuestamente el Premio Nacional, y ahí tenéis a Chávez dándole la enhorabuena. Ok, y vamos a hablar de eso en un segundo. Pero Reynoso se le ha dado el premio como mejor entrenador del país, de México. Y obviamente, por alguna razón u otra, la única razón por la que se le pueda a ese premio es porque Canelo Álvarez ha estado enfrentando contra boxadores que no debería enfrentar. Porque si se hubiese enfrentado contra un Dimitris Andrade, un David Benavidez o un Dave Morrow Jr., ahora mismo probablemente no tendría ese premio. Ok, y desde hace muchos años he estado viendo que ponen a Eddie Reynoso como si es la gran cosa, pero el único boxador con el que ha tenido algo de suerte ha sido con Canelo Álvarez. Y es porque es un boxador comercial y también porque no enfrenta a boxadores de Estados Unidos que están invictos. So, esa ha sido la única razón. Con Oscar Valdés fracasó, con Ryan García cuando le ayudó fracasó, y ha tenido otros boxadores en su establo con los que ha fracasado. So, Canelo ha sido lo único, pero ¿por qué? Porque ha evitado a ciertos boxadores. Yo tengo un problema con Chávez, porque Chávez se vendió a Reynoso y Canelo Álvarez por la pelea con su hijo. Supuestamente iban a apostar dinero, la bolsa entera. Y el padre de Chávez Jr. le dijo, por favor, no hagas eso. Se técnicamente arrodilló para que no pasase. Todo esto de apostar la bolsa es una estupidez. Todos los boxers deberían ser pagados por hacer esto. Y obviamente apostar la bolsa contra Chávez Jr. sería ridículo. Chávez Jr. no está en su mejor cabeza cuando dice estas cosas. Sabemos que hace cosas diferentes y no está en este mundo perdido contra Anderson Silva. Ok, una pelea de boxeo. No hay más que decir. Y desde entonces Chávez se ha arrodillado a Canelo Álvarez y Eddie Reynoso. Parece ser que ahora les da mucho respeto. Y no me gusta eso porque Chávez, yo obviamente no le considero el mejor boxero de México. Hay otros como Baby Arizmendi, otros boxeros como Casanova, Rolfo Ramírez. Otros boxeros mexicanos que para mí hicieron mucho más que él. Pero Juan Zurita, Kidapteca, etc. Pero lo que no me gusta de esto es que ya está bien que no aceptó la bolsa de tu hijo ya y ya. Pero recuerda, se enfrentó contra tu hijo y Canelo no tendría que enfrentarse contra tu hijo ni ponerle un peso pactado. Tu hijo estaba en activo y Canelo quiso la pelea con él porque tu hijo estaba hablando mucha mierda. Y se hizo la pelea. Canelo salió ganando en esto porque ganó mucho dinero utilizando tu hijo. Y ahora tú te arrodillas delante de Eddie Reynoso y de Canelo Álvarez como si son algo especiales. La verdad. Canelo se aprovechó de esa situación. Él no tenía por qué haber peleado contra Chávez Jr. Canelo tenía opciones de enfrentarse contra boxadores como Charlo y también Andrade en su momento. Y Charlo estaba en muy buena forma. Y él decidió pelear contra Chávez Jr. Like, estaba muy claro que el padre de Chávez Jr., Chávez Sr., right, estaba enfurecido. Y él, Chávez Sr., él no evitaba boxadores como Vita Canelo Álvarez ni les ponía cláusulas. So, él estaba en contra de todo eso. Pero ahora, pues, ya, se ha vendido. Eddie Reynoso ganando este premio es más un insulto porque cualquier persona que sepa de boxeo sabe que Eddie Reynoso no debería estar ganando ningún premio sabiendo cómo es la carrera de Canelo Álvarez. Que, por cierto, se quiere enfrentar para el próximo año, en mayo, contra Jaime Munguía. I mean, no se le puede dar un premio a ningún entrenador. Y esta es otra cosa importante también, me tengo que decir esto también. Canelo Álvarez tomó la decisión, ¿ok? Él tomó la decisión. Pero quien influencia mucho de sus decisiones es el entrenador, que muchas veces suele ser su manager y Eddie Reynoso es el manager de Canelo, sabemos eso también. So, el manager y el boxador, you know, influencian. So, si Eddie Reynoso dice, yo no puedo con David Benavidez, ahora no estás preparado con ese estilo, créeme que eso está diciendo a Canelo Álvarez. Porque todo lo que diga Eddie Reynoso se lo va a creer Canelo Álvarez. So, tiene influencia con eso también. Eddie Reynoso tiene influencia con eso también. Y no me extraería que ha sido una parte, o ha sido, en cierta manera, you know, una parte importante para que Canelo no haya enfrentado a esos boxeadores que sabemos que ha evitado durante mucho tiempo. O sea, un premio nacional, o un entrenador así, no, no vamos por el buen camino. Prefiero un entrenador que mande a todos sus boxeadores a pelear y pierdan, y por lo menos hayan ganado algo, o hayan perdido, pero se hayan enfrentado contra lo más peligroso, que un entrenador que va dando consejos a su boxeador de cómo evitar a ciertos boxeadores para que él mismo tenga más fama. So, nah, no lo veo así, man. I just don't see it, I see. So, no, bueno. Anyway, pisa para todo el mundo, danos sus likes, suscríbete a lo mejor, dan de boxeo en español e inglés, y visita nuestra página web goldenrackboxing.com para más información y más noticias. Y también, hazte parte de Goldenrack Global, que está en WhatsApp, y hazte parte de nuestra cuenta de Twitter de ex-Goldenrack Boxing, donde, you know, tenemos una nueva aplicación ahí para todos vuestros verdaderos fans de boxeo. Alright, pisa para todo el mundo y hasta la próxima. Deuces. Deuces.